Estamos optimistas, sobrepasamos ya a las 80 firmas de los legisladores, en este caso de los diputados y diputadas de la República. Hemos logrado un buen respaldo, un buen apoyo. Hoy vamos a reintroducir el proyecto y nosotros vemos con mucho entusiasmo el apoyo que estamos recibiendo por parte de los diputados y diputadas y es un hecho. En la Cámara de Diputados se repite la historia y se va a aprobar el 30%, irá al Senado y esperamos que le den otro tratamiento diferente al que vinieron en la ocasión anterior. ¿Deberá pasar por comisión nuevamente esta propuesta o se va a aprobar, usted cree, inmediatamente, ya por el pasado? Nosotros hemos hecho algunos arreglos que fueron producto de mucha crítica en torno al desembolso de golpe de la cantidad a desembolsar. Por ejemplo, estamos hablando de 800.460 y pico de millones de pesos acumulados en el fondo de pensión. El 30% representa 1.240.000 y pico de pesos. Entonces lo que se está planteando es un desembolso por escala. Una partida, aquellos que tengan un monto entre los 100 a los 350, dos partidas, hay que superar los 350 en menos de 700, tres partidas, hay que superar los 700 en menos de un millón y cuatro partidas lo que tengan ya de un millón ese ya. Esto va a ayudar mucho a manejar y equilibrar en cuanto lo que se va a llevar. Hámonos. El 3D. Hámonos. 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 Gracias.